Música Bueno gente estamos en Boyle Battle Vamos a ver que nos toca construir Y vamos a ver que tal nos va Vamos a ver Boyle Battle, que tiempo que no jugaba Boyle Battle Aquí tenemos a Elvis Oh Elvis Lana negra y obviamente Lana esta y un poquito de azul Para hacer algo bueno Ehh Por que? Porque obviamente Los zapatos De Elvis tienen que ser azules Por su canción Que se levanten un poquito A ver, como hacemos al rey Tenemos que poner una cara Vamos a ver, cara, cara, cara Donde tengo el, donde esta La arcilla, vamos a hacer a Elvis A ver que tal nos va Y el blanco Es para sus pantalones Vamos a ponerle zapatos café Donde esta la madera Zapatos marrones, de estos marroncitos así Vamos a ponerle un par de zapatos así Se levanten allí en la puntita Así también Dos zapatos Y creo que este zapato Vamos a hacer El pantalón Obviamente el pantalón que lo Que lo traía así Pero bueno, hombre Vamos a hacerlo rápido A ver, así Luego ya le agregaré relieve Como siempre me gusta hacerlo Así Y un cinturón Obviamente azul Con una hebilla de oro Porque el tipo Lo tenía Así, así, así Y así Y aquí Así, así y así Aquí Aquí un poquito De pechamen Que él siempre mostraba Todo lo que era El pecho Y ahí Así Bien, bien, bien descubierto Y ahora La cabeza Pues bueno Una cabeza Que lo distingue bastante A él Vamos a buscar Unos ojos de colores Este es negro Que yo me lo sé No sé por qué esas texturas No cargan Se ven muy malas A ver Vamos a hacerlo más grande La cabeza Grandota Ahí Que se lo merezca Que todos digamos Este es Elvis ¿Por qué? Por el pelo Porque ya saben ¿Cuál es el pelo que tenía Elvis? Pues un tupé Bien grandote Y ahí Lo que lo identifica Su tupé Vamos a hacerlo por aquí Con un relieve Más o menos bonito Así El tupé de Elvis Y obvio Por supuesto Sus enormes patillas Elvis tenía unas patillotas Que él no se las podía Vamos a ponerle Un ojo aquí Y el otro aquí Y por supuesto Una boca Con lana blanca No, porque se le confunde Tiene que ser con lana roja Ahí Eh, Elvis Se parece a Travis Pastrana Pero bueno Es Elvis para mí Eh, ahí Tiene que ser el bracito Haciendo el Este para acá Así Así como el Jú, apá Tengo que hacerlo así Uno más corto Este uno más largo Y el bracito Y este acá Aquí hago un minuto Que puedo aún Hacerlo así Y así Y por supuestamente Tiene que tener Algunas cositas Así Un tron grande Que lo tenía Y obviamente Aquí adelante Tenemos que hacerle Eh, su micrófono Que era lo que Él Siempre Adoraba Y vamos a hacerlo Ah, pero con esta no Ya que estamos en la 1.9 Podemos ocupar Los barrotes Que me va a costar Un poco más Sí Pero bueno Yo me arriesgo por ustedes Me queda un minuto todavía Ahí Y ahí Y aquí Y vamos a hacer El micrófono Lomo Podemos quitar los barrotes Sería así Ahí 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 Y así Ahí él cantando Y obviamente En su espalda A ver si me da el tiempo De hacer Una guitarra Voy a completar Primero mi dibujo O sea No quiero Que me voten mal Porque es Un Un picante Pixelart No, no quiero Su capita Con Sus retoques de oro Ahí Ay, iba a hacer una E Pero me dará tiempo Para completar un poco La capita aquí Ahí Eh ¿Qué tal? Elvis Bueno, es un Elvis Bastante distinto ¿No? Elvis Oh, me faltó rellenar Eso A ver ¿Cómo hicieron al rey? Me gusta Vamos a ponerle Un ok O sea Me gusta bastante Me gusta bastante Te diré Te diré que me gusta bastante ¿Y este quién es? A mí no se me ven las texturas Ok, ok Un ok O sea Por el micrófono No me gusta Pero ese no es Elvis Este es el mío Este es el mío Él es Elvis Presley Un ok A ver Oh, me gusta bastante Vamos a ponerle un ok Porque Bueno, a mí no se me ven las texturas Pero esto Esto, mis amigos Es negro ¿Vale? Ustedes Ya lo verán Este no es Elvis Hombre Me haces una caquita Bien grande Este no es Elvis Este no es el rey ¿Quién es este? Este no es Elvis Tampoco Una poop Este no es Elvis A ver ¿Qué es esto? Pues Una cacota Ah Ah El tupé de Elvis Eh He ganado Bueno, que con este Elvis ¿Quién no gana, o no? Bueno Vamos al lobby Y bueno, mis amigos Espero que les haya gustado Mi gran Elvis El rey Como siempre Espero que me dejen un like Que se suscriban a mi canal Y que comenten Cual era el que se me decía el canal Espero que sea el mío Porque si no Iré a su casa Y los reventaré a todos No, que es broma Que bueno Espero que les haya gustado un montón Y nos vemos en una próxima, mis amigos Ya saben, pueden darme un like Pueden suscribirse Y hasta la siguiente, mis amigos Adiosito No se olviden de comentar No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse Y suscríbete Gracias por ver el video.